Escuchemos, ayer llega Raúl Tamudo, el español, a la Ciudad de México. Escuchemos lo que dijo a su llegada. Mucha ilusión, con muchas ganas de ayudar, con muchas ganas de poder ayudar en todo lo que pueda con mi experiencia y mis goles. Y bueno, espero que todo vaya bien. En ningún momento lo dudé. Tenía ofertas de otros países, pero me llamó mucho la atención esta y por eso estoy aquí. Me comprometo a trabajar mucho, a ser leal y a hacer lo máximo que pueda en el campo. Pues no, marcando goles muchísimo mejor y ayudando a todos los compañeros y a todo el mundo. Bueno, yo tuve un compañero, Paco Palencia, que siempre me habló muy bien de la liga mexicana y de hecho también he hablado con él antes de venir aquí. La verdad es que muy bien. En ningún momento tuve ninguna duda. Estoy aquí, estoy encantado y espero conocer ya a todos los compañeros, ponerme a entrenar. Ya tengo ganas de entrenar, de jugar y de hacer lo que más me gusta. Que tengo 34 años no vengo pensando en eso. Yo siempre me considero un buen profesional y bueno, vengo aquí a darlo todo. No vengo ni muchísimo menos de vacaciones. Tener de entrenador a un jugador que ha sido referencia mundial, la verdad que sí que influyó bastante. Hablé con él, me dijo lo que quería y bueno... Y bueno...